Cooperativa El Progreso, desde 1917 en Villarrubia de los Ojos. La mejor materia prima para un gran producto. Vinos, aceite, calidad e innovación. Ven a visitarnos tienda física y online. Llévatelo o te lo servimos. Avenida de la Virgen 89, teléfono 926-89-6135. Visita online bodegasilprogreso.com Gracias por ver el video.